Cada obra maestra comienza con una gran visión. Don Maximiano Errazuriz soñó con elaborar vinos atemporales, de gran carácter y clase mundial. En su época, la mayoría de las viñas chilenas eran plantadas en las cercanías de Santiago, la capital. Pero Don Maximiano decidió ir en dirección al norte, en busca de un terroir único. Después de cabalgar 100 kilómetros durante dos días, a la sombra de la montaña más alta de América, se encontró con un paraíso vitivinícola, el Valle de Aconcagua. En este lugar, dotado de clima y suelos excepcionales, Don Maximiano fundó su viña. Lo que fue concebido por un hombre, hoy ha sido forjado por el tiempo, siguiendo la visión de su fundador. Y en manos de la misma familia, Viña Errazuriz continúa forjando la historia. Esta viña fue pionera en implementar la técnica de plantaciones en laderas, para lograr la máxima expresión del terroir de Aconcagua. Continuando con la visión de Don Maximiano, Viña Errazuriz ha mostrado sus vinos al mundo, a través de las catas de Berlín, con excelentes resultados. En 2010, con el futuro en mente, Viña Errazuriz construyó la primera bodega ícono totalmente sustentable. Toda esta tradición y visión fundacional son honradas en un vino único. Don Maximiano Founders Reserve. Cada botella está elaborada a mano para lograr un vino tan extraordinario y atemporal, como Don Maximiano imaginó desde un principio. De gran profundidad y excelente estructura, este vino fue concebido para reflejar una evolución maravillosa en los años por venir. Don Maximiano Founders Reserve. Una visión que perdura.